Familiar, vamos a enviarle ese tema con mucho cariño para seguir avanzando y seguir bailando esta noche, comparito. Todo el mundo en la pista, compadre cachorro, con las complacencias para toda la raza del tule. Está bailando, primo. Zarrán, que se dice. Pero para complacer para todos y cada uno de ustedes de los temas. Zarrán, que se dice. Zarrán, que se dice. Zarrán, que se dice. Zarrán, que se dice. ¡Gracias! 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 Las amigas de la capilla que andan bailando Chale, chale, chale Chale, chale, chale Pobre mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tienes dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón Que te da muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tienes dueño Que suene bonito Ya no podré cantar, nada más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tienes dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tienes dueño 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 A ver, arriba, 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 arriba la raza Arriba la raza, la raza, la raza Bailonguera, pelados A ver hermano, la raza de Zacatecas, oiga La raza Monterrey, Nuevo León A los amigos de Oaxaca, la raza de Chicago Y no, esa ya es la Unión Americana A la gente de León, Guanajuato Jalisco, ¿dónde te quedas? Y la raza de San Luis Potosí, México Se llama tonto mi corazón, oiga Pero no entiendes hermano Allá por Danas, Texas, sí señor Tonto mi corazón Por mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, dejará de latir Por mi corazón, ya no tienes dueño Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón, dejará de latir Por mi corazón, ya no tienes dueño Y los hábitat Y los hábitat Y ahora sí, toda la rancherada Vámonos a la chamba Pero nos vamos bailando Porque llegó El placololero Fuga Música 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 Y el legado sigue Luz Barrera Y que bonito, que bonito, que bonito Seguimos brincando, bailando y levantando Por mi corazón Sí, caló mi corazón Vámonos Música 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 Y se va el placololero Pero se va contento, pariente Eso Música Y para que le bailen Este es el vaquero Música 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 Y báilale con los elegantes de Cresc Música 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 Y rásquenle la guitarra Y a palábrese Música 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 Hoy ya voy a Pantera Buscando una chica para bailar Bailando al norteño Esta noche la vamos a disfrutar Que no tenga dueño Problemas no quiero solo gozar Este nuevo ritmo Está de moda y es guapangar Vámonos mi chaparrita, el ritmo lo estamos bailando Te quiero a mi lado gozando, contigo todo es sensacional Vámonos mi chiquitita, bailando y bailando guapango Gozando y gozando del baile que esta noche es para zapatear Música Hoy me voy a guapanguear, buscando una chica para bailar Bailando el norteño, esta noche la vamos a disfrutar Que no tenga dueño, problema no quiero solo gozar De este nuevo ritmo, está de moda y es guapanguear Vámonos mi chaparrita, el ritmo lo estamos bailando Te quiero a mi lado gozando, contigo todo es sensacional Vámonos mi chiquitita, bailando y bailando guapango Gozando y gozando del baile que esta noche es para zapatear Y con esta nos vamos, hasta la Unión Americana Báilele, báilele, báilele Música 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 Dice más o menos así Música Y se agafamos de Super Mario Brothers Para toda la racía chiquilla Música Colectando monedas Música Echame unas moneditas Música Dice más o menos así Música 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 Y como todo comienza Todo tiene que acabar Pero antes Unas moneditas Mi compa Mario Música Eso, 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 con sabor Se va Música 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 Que bonito es quererte, que bonito es tenerte aquí Que bello ese momento que te pusiste enfrente de mi Que bonito tu pelo, que bonitos tus ojos, café Que bonita tu boca, que bonitos tus besos, de bien Que bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquilizas, todo se olvida estar contigo en mi vida Lo más bonito Que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquilizas, todo se olvida estar contigo en mi vida Lo más bonito Y es la garantía norteña, chiquitito Música Que bonito es quererte, que bonito es tenerte aquí Que bello ese momento que te pusiste enfrente de mi Que bonito tu pelo, que bonitos tus ojos, café Música Que bonita tu boca, que bonitos tus besos, de bien Que bonito Que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquilizas, todo se olvida estar contigo en mi vida Lo más bonito Que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquilizas, todo se olvida estar contigo en mi vida Lo más bonito Música 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 Hoy voy a Guapaquera, buscando una chica para bailar Bailando el norteño, esta noche la vamos a disfrutar Que no tenga dueño, problemas no quiero solo gozar Este nuevo ritmo que está de moda y es Guapanga Vámonos mi chaparrita, el ritmo lo estamos bailando Te quiero a mi lado gozando, contigo todo es sensacional Vámonos mi chiquitita, bailando y bailando en Guapango Gozando y gozando del baile que esta noche es para zapatear Música 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 Hoy voy a Guapanga, buscan una chica para bailar Bailando el norteño, esta noche la vamos a disfrutar Que no tenga dueño, problemas no quiero solo gozar Este nuevo ritmo que está de moda y es Guapanga Vámonos mi chaparrita, el ritmo lo estamos bailando Te quiero a mi lado gozando, contigo todo es sensacional Vámonos mi chiquitita, bailando y bailando en Guapango Gozando y gozando del baile que esta noche es para zapatear Y con esta nos vamos, hasta la unión americana Báilele, báilele, báilele Música Música Báilele, 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 báilele Báilele, 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 báilele Espera poquito si no se te quita esa carita y hermosa sonrisa Es porque tu corazón ya me pertenece Puedo esperar un día poderla verte Y en el que puedo hacer muero por tenerte Es que tienes todo lo que enamorar Puedo encontrar mejor persona Es un poco más de lo que buscaba Por si parezco dulce y no lo esperaba Enamorarme si no lo imaginaba Música Y parece, no sé Que este amor es para siempre No siento por qué No puedo sacar de mi mente Esa sombrisa que me vuelve loco al verte Música Y así suenan los ayudantes Música Espera poquito si no se te quita esa carita y hermosa sonrisa Es porque tu corazón ya me pertenece Puedo esperar un día poderla verte Y en el que puedo hacer muero por tenerte Es que tienes todo lo que enamorar No puedo encontrar mejor persona Puedes un poco más de lo que buscaba Por si parezco dulce y no lo esperaba Enamorarme si no lo imaginaba Música Y parece, no sé Que este amor es para siempre No siento por qué No puedo sacar de mi mente Esa sonrisa que me vuelve loco al verte Esto es El cadáver Con el conjunto Tempestad Música 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndole su galbarro Probado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a sus compañeros Hoy se casó el cuitlacoche Hoy se casó el cuitlacoche Con una borraca famosa La boda la celebraban Allá por la Romorosa La boda la celebraban Allá por la Romorosa Y para que le siga bailando, primo Y es pura identidad Así nomás Voy bailando este guapango Que enséñame el movidito Voy bailando este guapango Que le gusta mi amorcito Con las botas que yo traigo Siento el piso suavecito Agarramos la parranda Agarramos la parranda Por la noche y todo el día Audizamos a mi hija Donde con flores más de vida Y enche con mi compadre Y aquí andamos todavía Que bonito es el guapango Toma con sexto y acordeón Se me echina todo el cuerpo Se me alegra el corazón Con un conjunto norteño Voy cantando mi canción Mañana voy al rodeo Voy a montar en veneno Me gusto con ese tono Porque es donde está el dinero Dedicado a Mingo Chávez Dedicado a Mingo Chávez Que es amigo muy sincero Agarramos la parranda Por la noche y todo el día Audizamos a mi hija Donde con flores más de vida Y enche con mi compadre Y aquí andamos todavía Que bonito es el guapango La cosa y historia acordeón Se me echina todo el cuerpo Se me alegra el corazón Con un conjunto norteño Voy cantando mi canción Con un conjunto norteño Voy cantando mi canción Y vengase pa' acá, mija Vamos a bailar, a bailar Zapatillo, bonito Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron A mí ya ni daño Me hace ya mi gorro Se murieron Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron A mí ya ni daño Me hace ya mi gorro Se murieron Te dije, échate Y te lo decía Si no fuera por la loba Y aquí nos amanecían Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Una vieja chismolera Al salir de su canta Le dijo a sus compañeras Ahí va la loba del mar Una vieja chismolera Al salir de su canta Le dijo a sus compañeras Ahí va la loba del mar Te dije, échate Y te lo decía Si no fuera por la loba Y aquí nos amanecían Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Y el saludito Para toda nuestra gente De Zacatecas, compadre Que nos acompaña Y para toda nuestra La receta de San Luis Es pura ciudad ¡Súbose! 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 Ya llegó El andaluzote Mi amor ¡Súbose! 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 Quiero sentir tu cuerpo ¡Súbose! ¡Súbose! Me prende Me prende Me enciende Me enciende Sentir tu aliento Quemando todo mi ser ¡Súbose! 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 Y es el conjunto Andaluz Mi amada ¡Súbose! ¡Súbose! Música Juntito Me asusta Me asusta sentir tu cuerpo ¡Súbose! 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 Me prende Me enciende Sentir tu aliento Quemando todo mi ser ¡Súbose! ¡Súbose! Música 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 Que bonita se veía Dilo que la mire Y me sonrió Le gusté y me gustó Está como pa' mi Como pa' que viva aquí De mi corazón Y hacerla feliz Despecho a ti quiera Que le entrego todo Y sobre cuidarla mi amor Quererla a mi mano Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenatas, pesos Flores y carnitas Tengo mucho amor mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Esta no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Esto es Flores y carnitas Flores y carnitas Tengo mucho amor mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Esta no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita 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 Pídeme si quieres Que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiero Es que nunca te vayas Pídeme la luna Para ir por yo O tal vez prefieras La rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo Más caro del mundo Yo sé que tal vez Esto te suene absurdo Pero no me pidas Cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres Pídeme la noche perfecta O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y otra vez Pídeme la noche perfecta Pídeme si quieres Que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio Pídeme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiero Es que nunca te vayas Pídeme la luna Para ir por ella O tal vez prefieras La rosa más bella Pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo Más caro del mundo Yo sé Yo sé que tal vez Esto te suene absurdo Pero no me pidas Cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres La noche perfecta O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y llegó el pistolero Pero al ritmo De la embarcación Norteña ¡Hey! 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 ¡Ey! 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 ¡Gracias por ver! 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 La Rosa de Providencia, bonito, bonito Misa Ayala La Rosa de San Pablo, que nos acompañan desde el mar del doblado La Rosa de San Pablo, que le gustan los proces Mira la Rosa de Bonita, que chula Eso, grabando el video desde el evento La Rosa de San Pablo, que le gustan los procesos Y es el Sayayina, se cae atrás Pobre pinche, guapanguito, carísimo, mi raza Y ahora más, el ambiente, el ambiente Espera la receta, el cuisillo, saludos Dale, Dios, hoy ¡Yahoo! ¡Gracias! 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 Que sé por qué me dejaste y no te quieras Que te quiera más que yo Ojalá que veas como tus anhelos realizamos A su lado, pobre Dios A pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella le miras por mí Ojalá que seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor 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 No me olvides corazón que no me he ido Simplemente no me quedo No me olvides corazón que no olvido Y eres más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón que no empiece a después Cuando estés cubierta de llanos De momento corazón que no olvido del amor No le pongas muchas llanos No me olvides Si me olvidas que maté un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos pero solo una salida No trates tanto que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado Seguían sonando Los aguilar No me olvides corazón que no me he ido Simplemente no me quedo Simplemente no me quedo No me olvides corazón porque no olvido Y eres más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón que no olvido del amor Cuando estés cubierta de llanos De momento corazón que no olvido del amor No me pongas muchas llanos No me olvides Si me olvidas llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos pero solo una salida No trates tanto que me puedes olvidar No me olvides 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 No me olvides